Bienvenidos a esta nueva edición de Ñan de Yarañe Ed Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. La Palabra de Dios Estamos celebrando a Cristo, que es el Rey del Universo, al Cristo, que es el Rey de nuestra propia vida. Así, queridos amigos, queridos hermanos, iniciamos con esta primera lectura, que nos va a hacer ese resumen, esa síntesis de lo que significa celebrar a Cristo como el Rey de nuestra vida y como el Rey de nuestra existencia. La primera lectura la tomamos del profeta Daniel. Estamos en el capítulo 7, del 13 al 14, y nos dice, Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un niño, como hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino no será destruido. Queridos hermanos, queridos amigos, hoy la palabra de Dios en esta fiesta del Cristo Rey, antes que nada, nos hace enseñar, nos enseña y nos hace entender que esta fiesta señala el fin del año litúrgico. Es lo primero que tenemos que entender y que tenemos que aprender. Después de haber hecho todo un camino en esa generosidad también de nuestra propia vida, de querer aprender en la medida en que nos abrimos a Dios, esa generosidad nuestra por aprender, por conocer lo que Cristo siempre nos ha ofrecido y por recibir también su gracia. Así también esta vida nuestra que se encamina, esto significa, ¿verdad?, a encontrarnos un día con Dios que es nuestro Rey. Entonces miramos que los otros pasan, pero como que los otros pasan y nosotros qué, ¿verdad? Entonces como que nos llama tanto la atención. Entonces, queridos hermanos, esto es importante, celebrar Cristo Rey, es el triunfo de nuestra vida, pero al mismo tiempo tenemos que estar siempre atentos, como dice el Evangelio, prepararnos. Ese es nuestro fin, llegar a participar plenamente del reino de Cristo, del reino de Dios. Él es Rey y Señor de nuestros corazones. Y entonces desde ahí vamos a entender mucho mejor todas estas lecturas. Esta es la clave de lectura que se nos está ofreciendo en el día de hoy. Y tenemos que comprenderlo, ¿verdad?, porque justamente en la medida en que nosotros leemos eso, vamos a comprender mejor. Toda esta esperanza, ¿verdad?, del pueblo que está puesta en este hombre que regirá las naciones. Porque, yo estaba mirando, ¿verdad?, y vi en el cielo como un hijo del hombre que avanzó, y lo hicieron acercar hasta él. Le fue dado el dominio. A este hijo de hombre le fue dado el dominio. Entonces, en el día de hoy, en el día de hoy, en el día de hoy, todo el poder que regirá sobre todas las naciones, quien es este hijo de hombre. Pero es importante tener muy claro que el poder se lo da el anciano. Este es otro elemento. Yo recibí, ayer, el poder, pero al mismo tiempo, ese poder que él recibe, recibe del anciano. Es decir, es Dios quien nos ofrece ese poder. Se trata de un poder divino, recibido. Por lo tanto, ya no tendrá las características de un poder usurpado. Y por lo tanto, no será tampoco, queridos amigos, queridos hermanos, un poder que después usurpa a los demás. Porque el poder divino, el poder de Dios, el poder dado al hijo del hombre, tendrá que ser un poder de servicio. Jaopea, entonces, la caracuina, jaopea, la dice, añan de, celebrar a Cristo Rey de nuestra vida, de nuestra existencia, es mirar ya una característica elemental en la vida del cristiano. Si Cristo es Rey y es un Rey que está al servicio de los demás, no es un Rey como, viste que ellos conocían en ese momento con las persecuciones, un Nerón, un Dioclesiano o otros emperadores que perseguían, más bien Claudio, etcétera, etcétera, a los cristianos y los hacían morir en el Coliseo. Aquí, sin embargo, se nos presenta a un Rey totalmente diverso, a un Rey que es Señor de nuestra historia, que es el que tiene el poder sobre todas las potestades, los tronos, las dominaciones, y entonces este Rey ahora sirve, sirve a los demás, nos sirve a nosotros, se pone a nuestra disposición. Como decíamos, no es el poder usurpador, sino que es el poder de servicio. Es decir, toda la gracia, toda la fuerza de un Dios que nos llama a nosotros y nos regala ese poder, porque nosotros ahora tenemos ese poder, estamos al frente de nuestras comunidades, de nuestras familias. ¿Qué clase de servicio vamos a ofrecer? ¿Qué clase de Reyes somos nosotros? ¿Nosotros somos los Reyes que estamos al servicio de nuestro pueblo, que estamos al servicio de nuestra gente o simplemente también nosotros queremos alimentarnos, fortalecernos, sacar provecho de los demás? Queridos amigos, queridos hermanos, hoy entonces la Palabra de Dios nos invita, nos acompaña, nos ayuda a seguir reflexionando, porque esta es la fuerza de Dios y le fue dado el dominio, es decir, decíamos, él recibe de parte de Dios. Es un regalo que está recibiendo para que él pueda ejercer su dominio, su fuerza y su poder sobre el mundo. Lo mismo nosotros podemos entender, porque la fuerza, la muerte, la crucifixión y la entrega de Dios, de su poder al hombre, significa también esto. para que nosotros podamos ofrecer lo mismo, podamos ofrecer servicio, podamos ser verdaderamente reyes. Recuerden que ya en nuestro bautismo se habla de esta monarquía, digamos, o de este reinado, mejor dicho, de que somos reyes, de este dominio y de esta fuerza recibida por gracia del Señor. Se nos dio el dominio, la gloria y el reino y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Se le dio todo y le sirvieron todos. Por otra parte, aquí también podemos mirar la obediencia, es decir, ante el rey que nos inclinamos, que significa ante el rey que nosotros obedecemos y queremos hacer este camino de santidad. Porque sabemos que es el rey que nos conduce, es el rey que nos da esa fuerza para entender cuál es nuestro camino, qué es lo que nosotros tenemos que sinceramente hacer todos los días para ser buenos papás, buenas mamás, buenos trabajadores, buenos políticos, buenos profesionales, buenos doctores, en fin, allí donde nosotros nos encontramos. Todo va a depender de nosotros porque Él nos da ese dominio, nos da esa fuerza. Todos los pueblos lo van a servir, su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino no será destruido. Solamente cuando hay servicio ese reino perdura para siempre. Solo cuando hay servicio ese reino también puede ayudar a los demás. Volvemos enseguida con más Ñandéyara Ñene. Ñandéyara Ñe te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 505036. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Trave. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñandéyara Ñe. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 505036 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. ¡Anímense a ser padrinos de la organización con Ñandéyara Ñe! Volvemos con Ñandéyara Ñe. Estamos en este día en que celebramos la fiesta de Cristo Rey. ¿Qué nos dice en esta oportunidad la segunda lectura? Estamos reflexionando, ¿verdad? Es del libro del Apocalipsis. Jesucristo, dice, es el testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos, el Rey de los reyes de la tierra. Él nos ama y nos liberó de nuestros pecados por medio de su sangre e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Él viene sobre las nubes y todos lo verán, aunque aquellos que lo habían traspasado, por Él se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Sí, así será. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso. Palabra de Dios, te la vamos, Señor. Estamos entonces, queridos amigos, leyendo, ¿verdad? El libro del Apocalipsis es la conclusión, digamos, en el sentido, porque es el primer capítulo, el capítulo 1, pero como una conclusión, ya al iniciar, el encabezado mismo nos está abriendo el objetivo, a dónde estamos apuntando, quién es el que reina en la historia. Todo libro del Apocalipsis ciertamente nos está hablando de un camino de tribulación, de dificultades, pero nos habla más aún de la presentación de una esperanza donde Dios se presenta como el Rey, como el que recapitula, el que hace la síntesis, porque es eso lo que nosotros hoy estamos celebrando en este día de Cristo Rey. Y por eso, dice, Jesucristo es el testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos, el testigo fiel, el primero que resucita, resucitado por Dios, como testigo fiel de entre los muertos. El Rey de los Reyes de la Tierra, el centro, el punto álgido, ¿verdad?, de nuestra fe, Jesucristo, es la Cristología, el Cristocentrismo del que nos habla esta Cristología. Es una teología que nos centra en la persona de Jesucristo, nos centra en la persona de nuestro propio Salvador. Y así entonces la Palabra de Dios nos dice que en esta centralidad de su persona encontramos el amor máximo porque Él nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados. ¿En qué entonces nosotros podemos encontrar esta monarquía o este reinado de Jesús en nuestra vida? En el amor principalmente, queridos hermanos. El amor que quiere decir una entrega total de Jesucristo, de Dios hacia nosotros. Esto es entonces celebrar al Cristo como Rey de la historia porque Él nos ama y nos liberó de nuestros pecados, nos liberó de nuestros pecados por medio de su sangre e hizo para nosotros un reino sacerdotal para Dios. ¿Con qué cosa nos libera entonces de nuestros pecados? Es con su misma sangre. Con esto, el autor sagrado nos está diciendo, queridos hermanos, que nos libera entregar todo por tu hermano, es lo que hace Jesucristo. y esto es lo que a nosotros nos salva y nos libera. Y después encima dice, por medio de su sangre hace para nosotros este reino sacerdotal que no es un reino sacerdotal para Él, sino que es un reino sacerdotal para Dios, Jesús que nos lleva para Dios, Jesús que nos lleva a ese amor y encuentro personal con el Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. que es lo que dice el Señor y se entrega totalmente por los demás. Nosotros estamos diciendo con esto que también queremos hacer una entrega total por nuestros hermanos. Él viene sobre las nubes y todo lo verán. Aún aquellos que lo habían traspasado por Él se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Sí, así será. Amén. Yo soy el alfa y el omega. Cuando me dice yo soy alfa y omega. Alfa y omega quiere decir el principio y el fin. Si ahora nos vamos a ir ayer ayer alfa y omega es decir el Señor Dios el que es el que era y el que viene el que es el que era y el que viene hace la síntesis total. Entonces este día en la fiesta de Cristo Rey que también hacemos ese camino nos centramos en la persona de Jesucristo y procuramos entender que toda nuestra vida también tiene que ser servicio. toda nuestra vida también tiene que estar para nuestros hermanos para nuestra familia para los demás. Y así entonces queridos hermanos volvemos enseguida con más ñandellarañe ñandellarañe te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta del 29 de noviembre al 2 de diciembre más informes al 0981 505036 visitaremos Salta Capital y San Lorenzo viaje seguro viaje con Iguazú Trave compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas tantas que han pasado aquí a través de este programa mi experiencia acá en el grupo en Alcohólicos Anónimos en esta comunidad fue mi adicción al alcohol y la enfermedad del alcoholismo que tuve siempre me decían yunta con la problema en Guaranita para que se entienda entonces me decía a mi papá vos sos bueno vos sos estudioso vos sos lindo y tu yunta vos te está matando alejate nada de tu yunta entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza que vengan se asinceren con uno mismo porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros nosotros no le podemos hacer ni yo no le puedo cambiar a mi hijo y menos a mi esposa que no es de mi sangre a su hermana o a sus personas afines de repente esa persona puede conocer la solución pero traten de decir que traten de decir porque la adicción como etimológicamente significa no decir adicción no decir entonces que traten de liberar y ahí se van a sentir que dieron el primer paso anahí las arpas dolientes hoy lloran arpegios que son para ti anahí 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 tu raza no muerto perduran sus fueros en la flor rubí anahí 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 de la supremacía y de la forma como Dios nos hace servir y nos hace entregar a los demás cuál es el mayor servicio es el dar la propia vida por los demás incluso que él dona toda su vida derrama toda su sangre por nosotros y ahora en un tercer momento escuchamos esta tercera lectura que es el Evangelio la estamos leyendo del Evangelio de San Juan del capítulo 18 del 33b al 37 que nos dice la palabra de Dios en este Evangelio Pilato llamó a Jesús y le preguntó eres tú el rey de los judíos Jesús le respondió dices esto por ti mismo u otro te lo han dicho de mí Pilato replicó acaso yo soy judío tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos ¿qué es lo que has hecho? Jesús respondió mi realeza no es de este mundo si mi realeza fuera de este mundo los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi realeza no es de aquí Pilato le dijo entonces tú eres rey Jesús respondió tú lo dices yo soy rey para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad el que es de la verdad escucha mi voz queridos amigos este evangelio tomado desde San Juan capítulo 18 nos está hablando aquí directamente en este último domingo del año que celebramos a Cristo rey como centro de nuestra vida para contemplar a quien a un Jesús que se presenta ante Pilato como rey como rey y un reino que no es de este mundo porque claro enseguida también Pilato está mirando muy en una realidad concreta él está representando nada más y nada menos es el embajador y es el gobernador o sea representa nada más y nada menos que al emperador y esto si a César esto no significa que Cristo sea rey de otro mundo sino que es un rey en otro modo de ser otro modo de ser en este mismo mundo mi reino no es de este mundo dice pero que quiere decir no es de otro mundo decíamos verdad aquí no se explica sino que es de otro modo siempre va a ser en este mundo siempre nosotros tendremos que ser reyes también aquí donde estamos pero aquí tiene que ser no en otro mundo como pensando y decimos bueno voy a esperar el cielo voy a esperar morirme porque ahí está mi reino y ahí yo me voy a sentir bien no eso comenzamos aquí la santidad se manifiesta cuando nosotros verdaderamente entramos en nuestra historia y cuando nosotros transformamos nuestra historia fijémonos en los santos los santos normalmente transforman su propia historia miren en San Juan Bosco se encuentra con los chicos de la calle él sufre ve siente y ahí siente digamos así en una forma este aplicativa verdad lo que nosotros estamos celebrando hoy siente que él tiene que ser el rey digamos así para estos chicos de la calle es decir arremangarse comenzar a luchar dar su sangre decíamos en esa segunda lectura en la primera lectura decíamos ponerse al servicio eso significa la realeza entonces comienza con unos chicos con uno con dos con tres hasta que después eso se va abriendo y eso es lo que nosotros estamos encontrando aquí verdad o sea esa grandeza y esa fuerza de Dios que actúa que trabaja pero trabaja a través de nosotros y bueno entonces se trata de una contraposición verdad entre dos lógicas la lógica mundana que se apoya en la ambición y en la competición nosotros muchas veces verdad hablamos en este sentido combate con las armas del miedo o sea uno lucha contra todo lo que también nos da miedo todo lo que puede ser un chantaje como la gente quiere manipular nuestras conciencias nuestra forma de actuar nuestra forma de ser sin embargo la lógica evangélica aquella lógica de Jesús se expresa en la humildad y en la gratitud humildad y gratitud él no busca entonces lo rebombante lo grande lo que va más allá de sus propias fuerzas lo que va más allá de lo que él mismo puede hacer y ofrecer sino que todo eso que es grande y que es nada más y nada menos que la misma salvación que nos ofrece sin embargo lo hace con mucha humildad se afirma silenciosamente pero eficazmente con la fuerza de la verdad los reinos de este mundo a veces se sostienen con la prepotencia en cuanto uno era un poder usurpador un poder que imponía las cosas entonces sin embargo el reinado de Cristo viene y es alguien que te libera alguien que te pide en todo caso que lo sigas y que lo vivas pero desde una convicción total y entonces es por eso que también aquí en este evangelio acaso yo soy judío tus compatriotas te han entregado o sea él le está diciendo para liberarte o para que te quede Jesús le respondió mi realeza no es de este mundo si mi realeza fuera de este mundo los que están a mi servicio es decir es de otro modo es de otra manera hay otra manera de luchar y de vencer ese poder usurpador ese poder que no te libera sino que te está encerrando pero mi realeza no es de aquí Pilato le dijo entonces tú eres rey Jesús lo respondió tú lo dices yo soy rey porque una vez una falsa humildad nosotros no decimos que somos reyes dentro de una falsa humildad pero dentro de una humildad profundizada dentro de una humildad también bien elaborada digamos de esta manera ciertamente que vamos a reconocer y vamos a decir sí nosotros somos reyes pero por qué nosotros somos reyes y justamente porque somos esto que hemos recibido de Dios esto es lo que necesitamos tú lo dices yo lo soy para eso he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad lo que es de la verdad escucha mi voz entonces queridos amigos así hoy celebrando la fiesta de Cristo Rey todos nos animamos todos nos entusiasmamos estamos finalizando todo un ciclo sería como año nuevo la próxima verdad cuando estamos comenzando con el primer domingo de Adviento nosotros ahora estamos concluyendo pero tenemos que hacer fiesta fiesta porque tenemos nuestro Rey fiesta porque sabemos que nuestro Rey está a nuestro servicio fiesta porque sabemos que nuestro Rey ha dado hasta la última gota de su sangre peñanderejejabe peñandesalvajangua pepicinoñandeñeicotebe vallero peñanderecobe y sobre todo para entender que no es un poder usurpador no es un poder como puede pensar Pilato que solamente teniendo como luchar como batallar como ofrecer una guerra una guerrilla para defendernos sin embargo Jesús le presenta de otra manera mi reino es de otro mundo mi reino es buscar la paz la verdadera realeza en este sentido entonces es un dominio de sí mismo peán entonces el año deyer donde uno comprende y dice no mi realeza es el servicio mi realeza es el hacer algo por los demás mi realeza es morir a elementos en donde yo me doy cuenta que soy superficial y por último la realeza del Señor que significa como decía el Evangelio verdad mi reino es de otro modo no es de este mundo es aquella del amor es aquella de acercarse al que necesita y de restaurarle a una nueva vida y bueno queridos hermanos vamos concluyendo también estamos concluyendo el año litúrgico una bendición especial que el Señor les bendiga a través de Ñandellara Ñe Dominical el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén hasta aquí Ñandellara Ñe en su edición dominical presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas Música 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 Música